Imagínate que eres una vaca y tienes una buena vida, y el día siguiente una persona te mata a tus amigos y después de esto puedes sentir algo en tu estómago. ¿Cómo te sientes tú si esto te pasa a ti mismo? Esto pasa a muchas vacas cada día, pero si hubiera más vegetarianos, más vacas van a ser felices. Nosotros opinamos que el vegetarianismo es bueno para todas las personas y los animales. Imagínate, tú tienes depresión en este momento. Tú no quieres nada, no comida, no personas, nada. ¿Cómo vas a mejorar tus emociones? ¿Con vegetales? No, con carne. Nosotros opinamos que vegetales no son suficientes y todos necesitan comer carne. El vegetarianismo es bueno para tu salud. La Organización Mundial dice que carne procesada es cancerígena. Cancerígena significa que es algo que puede producir cáncer y cáncer puede ser muy peligroso. Nosotros pensamos que no es bueno comer mucha carne procesada o roja y si es vegetariano no tiene una larga riesgo de tener cáncer. Si es vegetariano no va a tener cáncer porque no comen carne. Cáncer no es una buena cosa y ya hay muchas personas que tienen cáncer. ¿No crees que el cáncer es malo? Cáncer ya es un problema larga. Nosotros no queremos que hay más personas que tengan cáncer. Si eres vegetarianismo, ahorras dinero. En un estudio originente se demuestra que una dieta saludable es más cara comprada con una mala dieta. Sin embargo, los vegetarianos ahorran 750 dolores más que las personas con mala dieta. Esto prueba que carne cuesta mucho más dinero que vegetales y los vegetarianos tienen una dieta saludable. Pueden hacer más con el dinero que ahora. Pueden ver una película, pueden ir al centro comercial o pueden pintar algo. La mayoría de los vegetarianos no comen carne porque no es correcto matar animales para comerlos. Creen que los animales no necesitan morir. Es horrible matar animales porque los animales no hacen nada a los humanos. Además, no es bueno matar animales porque muchos animales pueden estar en peligro de extinción. Adicionalmente, no es bueno matar animales porque ellos tienen sentimientos. Y nosotros no queremos herir los sentimientos de los animales. Me hace pensar que los animales no son comida de humanos. Queremos que los animales sean en peligro de extinción. No es bueno matar animales. Esto es magnífico porque carne es buena para tu corazón y los efectos son muy buenos para tu salud. Y porque muchas personas quieren vivir por más tiempo. ¿Quieren vivir por más tiempo? Sí. Ok, para eso necesitas comer más pescado. Si comes vegetales, no es bueno para la salud. Y no vas a tener más energía. Si solo comes vegetales, tú no vas a vivir por mucho tiempo. Si comes carne y vegetales, tú vas a vivir por más tiempo. Esto es la verdad porque la carne es más buena de vegetales. Porque el pollo tiene más energía. Carne es bueno para el corazón. La carne puede dar mucha energía. Si quieres más energía, para eso come más carne. Vegetales no son buenos por la depresión. Los científicos dicen que hay algo en el pescado que puede quitar la depresión. También yo creo que es mejor estar en semi-vegetariana porque puedo comer pescado. Muchas personas piensan que omega-3 es un alimento impresionante por la salud. ¿Gusta omega-3? Te necesito porque todas las personas necesitan esto. Quizás tú piensas que ser vegetariano no es bueno porque carne tiene proteínas y otros nutrientes que los vegetales no tienen. Sin embargo, hay otros vegetales que tienen proteínas como frijoles, nueces y lentejas. Además, la carne puede hacer cáncer. Y ahora sabes que no solo es carne que tiene proteínas. Es posible que tú piensas que el vegetarianismo es bueno para la salud. Tú quieres vivir por más tiempo porque tú puedes comer más carne y vas a vivir por más y más tiempo si comen mucho carne. Pero no, el vegetarianismo ayuda a la depresión y esto afecta la salud. Y cuando esto afecta tu salud, tú no puedes vivir por más tiempo. Y esto no es bueno porque cuando tú morías, tú no tienes tiempo con las personas tú quieras. Quizás tú piensas que no es bueno solo comer vegetales y frutas. No es bueno porque no es muy buena para tu salud. En realidad, vegetarianos no solo comer vegetales y frutas. Además, los vegetarianos comen huevos y beben leche. Y estos dos vienen de animales. También vegetarianos comen muchas comidas que tienen otros nutrientes en carne. Pero el otro lado piensa que no es bueno para matar los animales. Sin embargo, se puede matar los animales muy rápido sin dolor. También los animales pueden alimentar a 200 personas. Nosotros pensamos que es bueno ser vegetariano. ¿Por qué vamos a tener más animales en el mundo si hay más vegetarianos? Nosotros necesitamos hacer algo sobre todas las vacas y otros animales que humanas se matan para comida. Vegetarianos comen mucho vegetales porque carne tiene grasa y grasa no es buena para su salud y su dieta. Nosotros esperamos que en el futuro personas no matan a animales para comerlos. Nosotros verdaderamente opinamos que los vegetales no son buenos para la salud y todos necesitan comer carne para la salud. Todas las personas necesitan comer carne y vegetales. Esperamos que en el futuro que los niños y adultos comen vegetales y carne para una mejor salud. Gracias. 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 Gracias.